El presupuesto 2016 implica medidas que permiten contar con un ejercicio equilibrado entre el gasto social y la austeridad en el gasto operativo, destacó el presidente estatal del PRD, Carlos Torres Piña. El líder del Sol Azteca dijo que el presupuesto del 2016 contiene medidas estrictas de austeridad, teniendo siempre como base la prioridad a los programas de combate a la pobreza, de seguridad y de impulso al crecimiento social y económico del Estado. En ese sentido, el paquete económico incluye programas de apoyo al sector rural, social, salud, infraestructura, entre otros. Asimismo, todos los organismos e instituciones que componen el gobierno estatal deben ajustarse a un presupuesto austero, destacó el dirigente estatal del PRD. Torres Piña añadió que el paquete presupuestal prevé que atender los criterios de eficiencia en el gasto de inversión dará prioridad a los proyectos que ya están en curso, impactando de manera directa en aquellos que signifiquen un mayor impacto social y económico. Finalmente, enfatizó que es necesario acotar el gasto corriente del gobierno para poder garantizar los programas sociales, los programas de desarrollo económico, los programas de educación, apoyos al campo y la inversión para generar los empleos que requieren los michoacanos.